...que me regalé, porque más profundamente que eso es la mirada del hombre, la mirada de la persona humana, la mirada de la mujer, la mirada de la vida, la mirada de las estructuras sociales, la mirada de las estructuras del trabajo y sobre todo muy potentemente la mirada hacia la familia. Y van apareciendo un montón de visiones que son espejos, que son consecuencias de grandes cambios culturales. Vamos a mirar un texto buenísimo del Padre Hernán y uno va descubriendo que nuevamente empiezan a quebrarse, usando esta imagen, ciertos esquemas costumbres y paradigmas que teníamos. Claro, muchos de ellos sin duda son signos de desintegraciones y una mirada más orgánica, una mirada más integrada, pero por otro lado son hijos de muchos colores, de muchas frustraciones, de muchas heridas no osculadas y que vuelven a emerger de muchas formas. De la delicadeza en el trato, en la familia, de la interés y la mirada frente a lo que sería el rote de la mujer, la mirada también frente a los pueblos originales, frente al mundo de la desinvalorada social y muchas otras realidades que están dando vuelta y que ahora buscan emerger. Y en ese sentido, usando esta imagen, uno espera que en este como ruego del amiento de lo que podría llamar la estructura social, sí hay un mejor país, pero obviamente en nuestro escrituramiento, porque se nota que era lo que no es maduro. Y eso, de alguna manera nosotros también, obviamente, siempre nos está tocando y nos está como ruego. Entonces, por lo que voy a pedir la meditación, que es un momento más tranquilo, uno recorre este tiempo que ha vivido, y digamos, ¿cuáles son estas incertidumbres, estos dolores que tienen para ser?